Hola, ¿qué tal? Somos Niña Xavier, yo soy Pablo Marieta Y hacemos electro punk Como quieras llamarlo, sin pop Muchas mañan, pero no hacemos una música definida En mi estilo concreto, así que es muy difícil definirnos No corren de los clax A mí... No sé, quizá los magazine y las coplas de Doña Moncha Tiqueiro Y los Talking Heads siempre están en la actividad Hablamos de los musicales, de los pequeños De la venta que va a venir en Ciencias, ¿sí? Vivo, también, B-52 Pero el primer disco concreto es de la vida Para lo menos el mundo con colegios, pero es el rumbo crazy La ejecución es importante Pero queremos que también la instantánea Hay momentos que a lo mejor no es perfecto Pero tiene algo especial La mística, de momento, tanto en una ejecución de guitarra Pues sí, se puede quedar la ejecución mala Pero bueno, queremos que al final, si lo llevas bien Las cosas no ocurren, no hace falta decir Antiguamente siempre le hicieron las primeras tomas Siempre eran mucho más frescas Ahora ya no, pero bueno Bueno, desde que cantamos en español Desde que cantamos en español, quizás, sí Pero las escuelas más importantes, sin duda, sí Estoy de acuerdo con ello Yo, entre el 77 y el 81 Y entre el 66 y el 70 También me gusta mucho la psicodolí Pero esa época de los 60 No, esa época de los 60 No, esa época de los 60 No, esa época de los 60 Son parecidas en el fondo Pues un poco Un rival La frascura del rock and roll de la canción Puedo, punk, no sé No sé Sí, para mí son las más frascas De la historia musical Para mí también No puedo decidir de poner nada Ufff Tuve de ver los dos cuantos de quiclas Lo veremos Yo sí Yo me gusta moverme mucho Como... Y echarnos unos bailes A mí me gusta bailar un poco Y salir energético Y correr un poco Y practicar con la guitarra Y nos satisfeo Pero no digo un ritual Últimamente Desde dediqué el concierto Y el nuevo concierto Se lo dediqué yo extra Mentalmente yo Pero fue una Una cosa bien personal Pero siempre un poco Entra con actividad ¿No? Quizás Sí, nos echamos unas carretillas Incluso tú a veces Echas unos trinos Exacto Sí, yo siempre practico Porque si, tras frío Esto es un momento Pero el ritual En plan... Coloco el agua No, en plan En plan Los deportistas locos Están No No Pues... A mí me han gustado mucho Un bueto Que se llama Mundo Y que... En algún momento Nos han comparado No sé por qué Pero... Pero yo creo que son actuales No sé por qué Ya lo del último año No, mi último grupo casi me sorprendió Fue Animar Cuarentín Pero ya ha llevado mucho tiempo Como grupo así sorprendente De los últimos tiempos Ha sido a la voz de la última década casi Animar Cuarentín Pero... Actualmente los últimos años Sí Que me haya dicho ¡Guau! A mí me hubo yo creo Sí que es el deseo Yo les he conocido En el Primavera Sound De Barcelona Desde el año pasado Ha sido la primera vez Que les he visto Tampoco estoy A la orden del hype No estoy muy bien Pues no estamos a la orden del hype O sea, como nos dedicamos a hacer luego la música Nos somos un poco... Old school Old school, sí Mmm El Otuboros Party A mí también A mí también El Otuboros Party Y estando a tu cerca Pues quizá en el Tulapalosa Estando aquí en América, ¿no? Sí Sí Y luego pues en España En Primavera Sound Ya hemos actuado Pero sí Siempre he jugado a actuar en Primavera Sound La textura también de la tierra No se mantiene la tierra No se mantiene la tierra Pero le he gastado un buen Pero bueno Pero algo especial Como los partidos Que le parece un festival Me interesa. Sí.. Como que trae últimas tendencias Como uno de otro festival Y otro tipo de cosas El ATP Sí HP Este disco en concreto sí que tiene inspiración. Este es el que más se ha tenido un concepto de un disco nuevo. Un concepto más claro de inspiración. Se basaba un poco en una época que estuviéramos pinchando en un club en Madrid y el tipo de música que practicamos en el club era un poco lo que es esto de un disco nuevo en una cierta época determinada. Más disco, más baile, más público. 80 también, más limpia la música, menos rockera. Y hemos querido hacer un disco más rosa y más simpo y más ligue o de primera época. Es más divertido, ¿no? Y también es una referencia a una época determinada de nuestras vidas porque en esa época teníamos unos granos jovencitos y unas cosas las escuchábamos y representó una época, un poco una vuelta a trismancia, vamos a decirlo así. De alguna manera. Hasta el 81, hasta el 77, el 77, el 77, el 81, entre punk, disco, parque, no sé. ¿Y si habrá motivaciones y froncias concretas un concepto específico en este disco? Básicamente lo que escuchamos normalmente. Las cifras son más inspiración. Eso sí que no hay nada de inspiración. Eso ya es... personalmente creo, ¿no? Sí. Pues la otra música que nos gusta de todos. Hombre, estamos muy definidos por las épocas de 77, como hace marica. Es difícil porque el primer disco es... es robundo, ¿no? Y hace un poco de editrónica, trip-hop y luego ya lo hacemos al pospum. Pero este, oye, el disco y este son un poco de esa época, trip-spundia, sin pop. Pero es que es difícil definir. Somos músicanos abre a Neno, que nunca tiene un estilo definido en su música, que es muy teror genio, pero gusta tocar muchos palos. Toco con un disco abre a Neno y hay de todo, ¿no? De canciones muy claras, muy claras, muy melo y otras más, de otra manera. Y ahí te han que ver el disco al tercero, tiene nada que ver. Entonces es un poco... Somos músicos que me lopan los que a lo que es. Y hacemos una mala música que no te gusta. Nunca podemos definirnos como gatozorro o auto en concreto. Es una mezcla de cosas. Sí, como que cada disco ha tenido conceptos diferentes. Sí. Como que en un momento que haces un disco y ya cierras esa etapa, pasa por el segundo, cierras esa etapa y ya vas a por otro. Es un poco... Quizás el hecho de ser electrónicos y no tener una banda de marca, cada que somos más heterogéneos y más homogéneos en el estilo. Sí, pero básicamente tenemos muchísimas influencias. Somos muy eclécticos. Desde, ya te digo, la copla, hasta el punk, hasta el rock... Por supuesto, tocando. No va a tiempo. Eh, hay otras cosas. Surgen de manera natural. Pero, bueno, cosas de plana, no... No somos tantos intrusos. Pero bueno, sí... No sabemos copiar. Eso es fácil. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, sí, no. No, no. Porque ante lo que hay actualmente, la sociedad es tan corrupta. Y ante la sociedad actual, que es un poco de mierda. Y los medios, la música, el cine y todo. Si queréis ir a ver en cine y queréis pasar un buen momento, volveros locos y quitar las fragas a Marieta, veniré. El tío no es marco al imperiao. Y os prometo que más lo vais a pasar seguro. Futuro prometemos locura y todo lo que... Rock and Roll Motherfucker forever. ¡Gracias!